Así se movían las papeletas, abiertas en cajas donde cualquier podría manipularlas. El voto por correo debería estar precintado y custodiado por un organismo externo y neutral. No ha sido así en absoluto. Esta era la forma. Dígame que no podría generar sospechas y que no invita a la reflexión. Este descontrol se presta a irregularidades. Cualquiera podría cambiar votos. Tiene más control y seguridad un paquete de Amazon que los votos por correo. Recuerden que ninguna encuestadora daba estos resultados. Bienvenidos, amigos, un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pone de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Esto es un vídeo que ya lo pusimos ayer, amigos de los amigos, que no te engañen, del canal que no te engañen. Es importante ponerlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque aquí hemos estado dos meses avisando a los partidos políticos que se vigilara el voto por correo, que pusieran denuncias de la Junta Electoral porque el voto por correo estaba en manos del íntimo amigo de Pedro Sánchez. Ese señor que dirige correos, que lo está arruinando, pues es su íntimo amigo el que dirigía correos. Hemos visto fallas en la seguridad. ¿Han visto ustedes cómo se transportaban, según este vídeo, el voto por correo? Hemos visto el vídeo de cómo el centro logístico de correo estaban directamente protegido por un señor de seguridad. Lo dijimos, se avisó, lo publicó también, OK Diario, amigos. Y se pusieron medidas para que el voto por correo por lo menos estuviera custodiado. Y luego ya no hablemos del desbarajuste que hubo con el voto por correo que ahora han llegado 150.000 más papeletas de gente que lo había solicitado y que habían ido y que no estaba la persona en casa. Más de 300.000 personas, 250.000 personas en total se quedaron sin votar después de solicitarlo. Y eso según los datos por correo. ¿En algún momento los partidos políticos cogieron y pusieron un centro de información, de denuncias, para saber toda la gente que no ha recibido esa papeleta y que no pudo votar? ¿En algún momento se hizo alguna gestión para evitar cualquier tipo de percance en estas elecciones? No, no. Era el verano azul y era el momento de darse cachiporrazos entre unos y otros. Y luego llega la sorpresa. Que ya la adelantaba Sánchez. Que decía públicamente que me acusarán de puchedazo. Y la última semana les ha avisado. Cuando Sánchez dice que va a haber una sorpresa, es que va a haber una sorpresa. Y claro, dicen, no, es que las encuestas de Tezano decían que iba a ganar. Pero si es que a Tezano no sé qué son las encuestas ni nadie, amigos. Lo que pasa el 23 de julio es como si ustedes encuentran a un señor lleno de sangre y con un cuchillo en la mano y llegan a la casa y ha desaparecido la mujer. Pues todo el mundo tiene indicios o evidencias de que puede ser que ese señor haya acabado con la vida de la mujer. Eso sí, todavía no hemos descubierto el cadáver. Pero los indicios nos indican que ese señor ha podido hacer eso. Y estos que dicen que Sánchez va a durar, que en diciembre, que no, que su gobierno no va a durar, que no sé qué. Miren, señores, les voy a hablar a ver si se enteran ya de una vez estos políticos con que se están enfrentando. Pedro Sánchez no es un tipo, un político al uso, un político que las reglas democráticas las respete. No, señores, no. Pedro Sánchez es un tipo que ha sido capaz de falsificar una tesis doctoral. No de falsificarla, sino que unos negros le escribieran esa tesis doctoral, según han indicado todos los medios de comunicación. Y él no ha podido decir lo contrario. Pedro Sánchez es un tipo que ya dio un pucherazo en las primarias del Partido Socialista. Les pillaron metiendo los votos en las urnas a manos llenas. Pedro Sánchez es una persona que ha pasado ya todos los límites. Se relaciona con terroristas, con golpistas, con delincuentes, con todo el trasfondo, o sea, con todo lo peor de la política. ¿Ustedes creen que le va a temblar darle un pucherazo a estos de la derechita cobarde y los de la derechita valiente? Pues no, si no tiene ningún tipo de escrúpulos. Si Pedro Sánchez viene directamente del basculero venezolano. Y claro, dice, no, no va a durar, no, es que no sé qué, es que la tendencia... No, señores, Pedro Sánchez ha venido a quedarse. Y si este señor ve que después de lo que ha pasado no dice nada, no levanta la voz nadie, va a decir, esto es jauja, esto es jauja. Y presuntamente va a hacerlo una y mil veces. Porque claro, ver las evidencias... Ayer hicimos un programa, amigos, que había unas evidencias clarísimas, que había que investigar, que había que verlos. De hecho, la Junta Electoral Central, como se han levantado series sospechas, pues va a hacer el recuento de las actas. Claro, siempre decimos, si verdaderamente la falla, la seguridad y donde sale el pucherazo es en los data de Indra, pues lógicamente ahí no van a encontrar, van a encontrar el fallo y donde está el error de los votos. Pero si el puchero viene ya preparado de antemano en correos, no va a encontrar nada la Junta Electoral, que es lo más probable que pueda pasar, porque si no estarían los socialistas tirándose de los pelos. Pero lo que es una vergüenza es que los medios de comunicación, ningún medio de comunicación, esté hablando de esta situación. Ningún periodista de estos que se dan pecho, golpes en el pecho y que llevan 14 pulseras con la bandera de España, tiene valor ni siquiera a decir que está pasando esto, a denunciar estas evidencias, estos indicios. Porque le preocupa más su carrera profesional que defender a la patria. Y que digamos de los partidos políticos, vamos, los partidos políticos ya es de chiste, amigos. Entonces, claro, ¿con quién se encuentra Sánchez? Sánchez se encuentra que no hay nadie enfrente. Dice, pero si estos son pajaritos, estos pajaritos me los como yo, si no hay nadie enfrente que me diga nada y que haga nada. Y si ha hecho durante cuatro años, después de hacer fechorías de todo tipo, no ha tenido nadie enfrente. Y ahora no veo que haya gente. Les voy a decir algo. ¿Saben ustedes que la sensación y lo que nos dicen de los diferentes partidos políticos nos dicen, sí, creemos que nos han dado un pucherazo? Y cuando les dicen, oiga, pues denúncienlo, denúncienlo, dicen, no, claro, es que necesitamos tener, agarrarlo por aquí, por allá, por allá, porque si no, la izquierda se nos hincha encima. A la izquierda le tiene que dar lo mismo. Lo importante es España. Que como este tipo se ponga ya a gobernar y le funcione lo que supuestamente ha hecho, amigos, es que como él decía, voy a estar hasta el 2030. Que nadie piense que cuando Sánchez salga al gobierno, Frank Christie 2.0, va a caer en diciembre, que no va a caer en diciembre. Que ya se encargarán estos, estos trileros, estos cuatreros, de llegar a acuerdos entre ellos. Y lo van a hacer una y otra vez. Ya hemos visto la izquierda republicana. ¡Vildo, amigos! A disposición de Sánchez. ¡Abraz Juntz! Entonces, ¿qué creen ustedes cuando la democracia se está siendo prostituida por un tipo que es capaz de hacer lo que hace y además pacta con los enemigos de una nación? Pues evidentemente, lo que va a pasar es lo que pasó en otros países de Hispanoamérica. Y luego nos lamentaremos y luego diremos, ¡oh! ¿Cómo pudo pasar esto? Pues pasando. Cuando los hombres buenos no hacen nada contra el mal, el mal triunfa. Y cuando una nación, como la nación española, no hay nadie que la defienda, como pasó en el año 1808. Cuando las instituciones de esa nación, el ejército, el rey y la iglesia católica se pusieron del lado del invasor, fue el pueblo, el pueblo español, que se tuvo que levantar y dejar su sangre porque había sido traicionado por sus instituciones. Aquí pasa algo muy parecido. El pueblo español está siendo abandonado por sus instituciones y por sus supuestos defensores porque que en todo el mundo calle, que todo el mundo esté con la boca tapada, me parece un insulto a la inteligencia. Y además, ya lo vemos. ¡Todo el mundo de vacaciones! ¡Venga! ¡Viva la fiesta! ¡Viva el verano azul! Y viva, viva la traición a nuestra querida patria. Y como siempre, amigos, siempre les digo, me quieren acompañar a esta gran rebelión que empieza en estos instantes, porque con nosotros va a estar el gran Daniel Lacalle. También estará con todos nosotros en el programa de hoy. Juan de Dios Dávila. Junto a Juan de Dios Dávila, nuestro sociólogo de cabecera, el señor Gávule. También estará nuestra alcaldesa, la nueva alcaldesa de Perrodones, Almudena Negro. Y Luis Cueto, junto a Luis Martín, que analizarán todas las noticias que tenemos hoy. Recordarles que nos pueden ver en TTT Madrid, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Gallega, en Guadalajara, en Murcia, en Sevilla, en Islas Canarias. A través de la aplicación en teléfonos móviles, en tablets, en televisores inteligentes. Y si no tienen un televisor inteligente, pues cómprese un Fight TV Stick compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Si ustedes, lógicamente, no tienen este tipo de tecnología, pues vaya a cualquier tienda y lo pueden hacer. Y además, nos pueden ver a través de Roku y de las redes sociales, tanto de Facebook, Twitter como YouTube. Desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros. Y recordarles que nos pueden mandar todos los mensajes al teléfono de WhatsApp, que viene en pantalla al 669-728-673. Ahí pueden mandarnos sus opiniones y, sobre todo, tendremos muchísimo en cuenta. Y vamos a empezar, porque ya el foro de Sao Paulo le felicitó a Pedro Sánchez cuando acabó con la dispersión de los asesinos de ETA. Ahora 19 parlamentarios británicos han felicitado al sátrapa de la Moncloa por acabar con esa dispersión. Lo que está pasando ahora mismo, y lo que hemos visto en el Parlamento Europeo, cómo el Partido Socialista votaba para blanquear a la ETA, es una campaña internacional del señor Sánchez para presentarse ante el mundo tapando los tapujos y los trapos sucios de sus socios. Y todo el mundo lo critica. ¡Qué malo es Sánchez! ¡Qué malo es Sánchez! Está blanqueando a la ETA, está blanqueando a sus socios, a Puigdemont, a la izquierda republicana, a los comunistas, ¡qué malísimo Sánchez! Y yo digo, ¿y quién tiene que denunciar eso qué hace? ¿Y dónde están los políticos que hemos dicho que defiendan la nación denunciando eso? Porque es que no los veo. Es que cada vez que jugamos una partida con este señor, nos la gana siempre. Pero no la gana porque van como bobos ante el típico trilero, le mueve la bolita, le mueve la bolita y ¿dónde está la bolita? Y no se entera dónde está la bolita. Y mientras tanto peleándose los unos y los otros. Ya está bien, hombre. Ya está bien, ¿eh? Que aquí nos estamos jugando, los que queremos a esta nación nos estamos jugando, o por lo menos todos nos estamos jugando, pero que lo queremos a esta nación, no podemos permitir ya que se blanquee a los etarras, a los golpistas, a Puigdemont, a los marxistas, a los bolivarianos y a toda esta patulea. Porque, en definitiva, amigos, ¿saben ustedes lo que pasa en este país? Que algunos viven muy bien a costa de nuestros impuestos y parece que les gusta ser el partido de los campesinos. ¿A algunos les gusta ser el partido de los campesinos? Porque ni siquiera aspiraban a ser más. Por eso, amigos, por eso, amigos, tenemos que ponernos todos a una. Esa sociedad civil que siempre he reivindicado, olvídense, tiene que saltar. Tendrían que estar ya la gente en la calle después de lo que está pasando. Tendrían que estar gritando y manifestándose. Sobre todo para defender la dignidad de España, que algunos, por comodidad, no quieren que se defiendan. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar con muchísimas noticias que tenemos que contarles a todos ustedes. Y con esta noticia que habla lo siguiente. Dice, no solo son los peajes en las autovías. Dice, el torpeo de impuestos que Sánchez ha prometido a Bruselas. Claro, no solo van a ser las autovías, donde van a sacar 5.000 millones de euros de su bolsillo, sino que encima, si ya estaban los impuestos, era un saqueo. Ahora le van a subir a ustedes malos impuestos. Todavía malos impuestos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido compañero, a don Daniel Lacalle. Buenas noches, don Daniel. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Daniel. Te voy a hacer primero una pregunta. ¿Qué te parecieron esos resultados tan sorprendentes del 23 de julio? Bueno, pues preocupantes, ¿no? Bueno, el centro derecha suma 11,1 millones de votos. En el pasado, cifras similares, 11 millones de votos, eran más o menos 180 diputados. Se han perdido muchos votos que no se han convertido en escaños. Y, obviamente, pues eso ha generado el nivel de problema que tenemos ahora. Estamos viendo todos, ¿no? Pero, claramente, el análisis que habían hecho muchas casas de análisis y de encuestas, y el mío propio, de trasvase de votos del PSOE al PP, no se ha dado. Daniel, bueno, la pregunta era, y vamos por otro lado, va a haber el tema de peajes, que va a suponer casi 5.000 millones más de ingresos para el Estado, pero, además, Sánchez ha prometido una batería de nuevos impuestos a Europa que directamente va a hacer que la clase media diga directamente basta, ¿no?, aquí en España. Bueno, es que en todo este debate económico y político de los últimos meses se ha hablado de los fondos europeos como si viniesen de la nada, una especie de maná caído del cielo. Los fondos europeos hay que pagarlos. Y los compromisos a los que ha llegado el gobierno para pagar esos fondos europeos es una batería de un aumento masivo de impuestos por la parte, además, por la que nadie se puede escapar, que son los impuestos indirectos, ¿verdad? Peajes, impuestos al plástico, impuestos al azúcar. Bueno, les ponen nombres impuestos a no sé qué, pero no dejan de ser impuestos a todos los ciudadanos. Entonces, van a venir muchos, muchos. Y los ciudadanos, pues, sorprendentemente, han votado como si eso no fuese un problema. Daniel, quiero leerte otra noticia que también es muy alarmante. Dice, la Seguridad Social está quebrada. Dice, 48.000 millones de déficit y 100.000 millones de deuda. ¿Cómo vamos a solucionar esto de la Seguridad Social? ¿Y cómo se van a garantizar las pensiones cuando está totalmente en bancarrota la Seguridad Social? Bueno, lo primero que hay que hacer es decir la verdad, ¿no? Que es eso, que es que la Seguridad Social, si quitas las transferencias que recibe de un Estado que es deficitario y que tiene una enorme deuda, tiene un déficit anual del 4% del PIB, como tú bien has dicho, 40 y pico mil millones, y que se ha triplicado la deuda de la Seguridad Social, que está en 106.000 millones. Una vez que sabemos eso, tenemos que entender qué es lo que hay que hacer para que la Seguridad Social sea sostenible. Lo primero, por supuesto, es no tener un sistema que sube las pensiones de manera completamente desligada de los ingresos que recibe, que es lo que ha pasado en esta última. Las pensiones deben subir de acuerdo a la caja y lo que se va generando. Lo segundo es atender a por qué el sistema está como está. España tiene la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y de toda la OCDE y España tiene además unas cotizaciones sociales que son elevadísimas y que no cumplen con el objetivo. Entonces lo que hay que hacer es pensar en el sistema de la Seguridad Social de otra manera, no desde el punto de vista extractivo y confiscatorio, que claramente no está funcionando, sino desde un punto de vista de atraer mayor inversión. Es decir, porque aunque suene muy mal, se necesitan muchos más ricos, se necesitan empresas mucho más grandes y se necesita mucha mayor inversión para tener pensiones sostenibles. Pues don Daniel Acalle, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y ya imagino que va a coger usted las vacaciones, ¿no? Ya nos tomamos vacaciones, efectivamente, unos días. Igualmente, espero que muchos de vosotros. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Que pase usted unas felices vacaciones y un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Buenas noches. Buenas noches. Y amigos, vamos a seguir presentando a nuestro invitado que está aquí ya, don Juan de Dios Dávira. Buenas noches, don Juan de Dios. Buenas noches. Don Juan de Dios, es pregunta obligada porque usted, hasta aquí previamente, hablamos una y mil veces de los problemas que había de seguridad en el voto por correo. Veíamos vídeos como centros logísticos de votos por correo estaban vigilados por un señor con una porra, ahí el hombre a su aire. Hemos visto vídeos al inicio del programa como el traslado de los votos por correos, pues bueno, tenía menos garantías que un traslado de un paquete de Amazon. Después de todo esto que hemos avisado, ¿por qué los partidos políticos no pusieron el grito en el cielo ante la Junta Electoral Central? Sobre todo, para que no garantizar unas elecciones totalmente limpias. Porque claro, ahora ya sabemos que la Junta Electoral Central ha dicho por primera vez en la historia que va a ser un verdadero recuento porque no se fía de los datos de Indra ni de Marlaska. Pero claro, si ha habido fraude, puede venir por dos lados, por el lado de la data de Indra, que ha cambiado los votos, pero si el puchero ya viene preparado de correos, aunque haya recuento ante la Junta Electoral Central, ya no se va, digamos, a detectar. Y eso lo tenían que haber hecho los partidos políticos antes de llegar a las elecciones. Haber montado un enlío denunciado en Europa, manifestaciones, algo más potente. Porque ahora, miren, lo que tenemos, España está a punto de caer en una auténtica hecatombe. Bueno, no le puedo decir que no. Sí es cierto que España se ha encontrado con el peor presidente del gobierno que ha podido tener, probablemente en toda su historia, junto con Fernando VII. Y claro, bueno, pues la sombra de la duda ahí está y es algo increíble que en Europa, en el siglo XXI, en un país democrático, este presidente consiga incluso generar esta duda. Porque al final hay que tener claro que el responsable de ello es el presidente del gobierno. Es decir, lo que estamos diciendo, evidentemente hay una labor subsidiaria del resto de los partidos. Subsidiaria en el sentido de que si se ven dudas razonables por los partidos políticos, Pox, en mi caso, es quien debe de decirlo. Sí que hemos pedido el recuento absoluto. De hecho, hoy se está realizando. Y bueno, pues la sombra de la duda de la custodia de Correos pues es una mancha más. Pero ¿sabes lo que me hace a mí tener todavía más dudas? De que el puchero ya venía preparado cuando ustedes piden el recuento de los votos ante la Junta Electoral Central, ¿qué es lo que dice la Lora? ¿Vale? Que hay que recontarlo porque eso es, digamos, los resultados del 23 de julio son provisionales. Son provisionales. Y se lo ha dicho directamente a la Junta Electoral al señor Marlas Casas. Sus datos son provisionales, son indicativos. Si no han montado la Junta Electoral Central, que también está controlada por el señor Sánchez, hay que decirlo. Si no han montado ningún espectáculo es que me parece que la paella ya estaba preparada de antemano y bien preparada para comérsela y que no se pasara. Puede ser. Es una duda que no podremos despejar debido a que las sacas de votos efectivamente no han estado custodiadas como deberían haber estado. Nosotros hemos sacado a lo largo de la semana y lo voy a hacer, esto es una, usted es una persona que lleva mucho tiempo en política, ha pertenecido al Partido Popular, ahora es, digamos, el presidente de Ipúzcoa de Vox. Hemos sacado los datos de la gran diferencia que había, digamos, entre los resultados en el Congreso y en el Senado. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Por ejemplo, en el 2019 el Partido Socialista le saca en el Congreso al Partido Popular 1.800.000 votos. ¿Vale? Y la diferencia en el Senado de senadores es de 12 senadores. Sin embargo, en el 2023 el Partido Popular solo le saca 300.000 votos al Partido Socialista y la diferencia de senadores es de 48. ¿Esto cómo se puede dar? Porque sociológicamente lo que está claro es que la mayoría de la gente que vota al PP al Congreso le vota al Senado igual que la gente que vota a Vox igual que la gente que vota al Partido Socialista. Según esto, casi 800.000 personas que han votado a Sánchez en el Congreso luego le han votado al PP en el Senado. ¿Esto cómo se puede comer? O sea, ¿cómo nos pueden meter esta morcilla? Bueno, pues lo que usted está señalando es parte de lo que entiendo que es la duda razonable que usted está poniendo encima de la mesa sobre la custodia. ahí tenemos los datos, están saliendo los datos para que lo vea toda la gente. Esos serían los datos del Partido Popular que se acocha a millones de votos, el Partido Socialista a 7.769.000, hay una diferencia de 300.000 votos aproximadamente, senadores 120 para el PP, 72 para el PSOE, diferencia 48. Y luego las elecciones de 2019, ahí lo tenemos, el Partido Socialista le saca casi 1.800.000 votos y senadores el Partido Socialista 92 y el PP 84, una diferencia de 12. Bueno, yo le pregunto, usted es una persona que está en política y tiene unos conocimientos muy amplios, a ver qué explicación lógica nos pueden dar. Yo no tengo la explicación, lo que sí que entiendo es que esto le genera a usted la duda compartida, muy probablemente por muchos ciudadanos españoles, en cuanto, bueno, pues a qué es lo que haya pasado, porque aparentemente no tiene mucho sentido que votes a un partido diferente o muy diferente en el Congreso y al Senado. Es decir, puede haber un trasvase de votos que al Congreso estén votando al PSOE y que al Senado digan, oye, pues a Sumar o a Podemos o a, vamos, a alguno de izquierdas, pero no es muy normal que una persona que vote a Sánchez en el Congreso en el Senado vote Partido Popular. Y eso, bueno, pues alimenta una duda razonable. Una duda razonable. Luego iremos sacando más dudas razonables. Ayer hicimos un programa que yo creo es un programa que dejaba mucho blanco sobre negro, quedaba bastante claro, pero hoy seguiremos incidiendo sobre ello. Porque mientras tanto yo quiero preguntarle a usted como líder del Partido Conservador y españolista en Vasco en Gadas ¿qué opina del siguiente vídeo? Dice que el líder del PSOE Vasco dice que hay que adaptar la Constitución a las nuevas exigencias nacionalistas. Escúchenlo. En estos momentos tenemos una Constitución que no va a permitir hacer nada de lo que van a exigir algunos de los partidos nacionalistas. Yo creo que es mucho mejor que vivamos juntos, que consigamos un modelo territorial que nos permita vivir en concordia con una buena convivencia y que nos permita a cada comunidad autónoma desarrollar nuestras políticas dentro de un modelo de autogobierno que nos permita autogestionarnos como por ejemplo lo que estamos haciendo aquí en Euskadi. ¿Han visto ustedes este señor? ¡Eneco! ¡Eneco! ¿Qué es lo que dices, Eneco? O sea, que tenemos que coger y cambiar la ley para que tu líder supremo siga de presidente del gobierno de por vida, ¿no? Tenemos que cambiar la ley, hacer leyes ad hoc para que los golpistas, para los que quieren destruir la nación y los traidores, pues se sientan cómodos al lado del señor Sánchez. Bueno, el señor Eneco, que Eneco significa Íñigo, o sea, Íñigo, lo que nos está diciendo es lo mismo que pactó Egiguren, el Partido Socialista Obrero Español en tiempos de Zapatero, con ETA, con la cúpula de ETA, de la banda terrorista y asesina ETA. Es una negociación que hizo el Partido Socialista Obrero Español con ETA y está recogido en un libro que se llama ETA, las claves de la paz. Ahí Egiguren, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, explica lo que negoció y una de las cosas que negoció, además de la derogación de la doctrina Parot, que por cierto la concluyó el Partido Popular, o el tema de la legalización de un partido político si abandonaban el asesinato, que es lo que se hizo en tiempos de Zapatero con Bildu, que tiene sentencia en firma del Supremo por las pruebas probadas, valga la redundancia, en el juicio, pruebas que aportó la Guardia Civil, entre ellas conversaciones grabadas a los jefes de la banda terrorista ETA en la que indicaban qué personas tenían que ir en las listas de Bildu, bueno, eso que se ilegalizó por una sentencia del Supremo que luego fue suspendida por una sentencia del Tribunal Constitucional que no forma parte del Poder Judicial sino que es un tribunal político, eso se hizo en tiempos de Zapatero y otro de los temas que pactó era precisamente la independencia de facto y lo que Guiguren les prometió era que la Constitución iba a ser sobrepasada por unos estatutos de nueva generación que se declarasen constitucionales pero que de facto estuviesen superando a la Constitución, eso fue el Estatuto de Cataluña que se aprobó, que Zapatero dijo que aprobaría el Estatuto que fuese en el que entre otras cosas se blindan ríos o las políticas lingüísticas etc. Aquí también el Partido Socialista Obrero Español que sepa la gente que ha votado al Partido Socialista es decir, la gente que ha votado al Partido Socialista ha votado esto, ha votado el pacto con la banda terrorista ETA, no es que lo quieran pero de facto hay mucha gente que todavía no sabe que lo ha votado pero de facto o que votó algo y hay duda razonable de que ese voto haya llegado correctamente que esas personas tienen que saber lo que han votado y además quieren confundir parece que el problema es un problema de organización territorial no, 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 no el problema de ETA el problema de los socios del Partido Socialista Obrero Español de Sánchez de Zapatero de todo el Partido Socialista o sea, esto no es que haya un socialismo bueno o malo la historia del Partido Socialista que es pacto con la banda terrorista ETA y bueno no es un problema territorial es un problema de libertad es un problema de dignidad es un problema de raíces es decir es que el vasco no puede ser español pero oiga pero si es que no hay vasco que no sea español esto es como decir que tengo agua que no moja no, el agua moja siempre el vasco es español está intentando decir no, es un problema sencillamente de organización que no es un problema de organización territorial que es un problema que han asesinado para acabar con la libertad ese es el problema eso es con lo que ha pactado el Partido Socialista y el que ha votado al Partido Socialista pensando que estaba votando apoyo al hombre débil apoyando a la justicia social no va a haber nada de eso lo que va a haber es el pacto con la banda terrorista ETA eso es lo que va a haber esa es la realidad vamos a continuar y vamos a continuar con ese vídeo que ha salido esas grabaciones que han salido que dicen que directamente ha habido una bronca entre el juez y un imputado que destapa las irregularidades del origen del caso Tito Berni vamos a escucharlo pero también es inaceptable que todos los candidatos de Sánchez se caigan yo no voy a optar por el SIDA no tengo por qué seguir lo que dice el presidente del gobierno ni sus ministros ni sus candidatos y mucho menos avalar el despropósito que acaba de hacer Bill y que hoy convocan a efectos de clarificar por qué no hay participación o no en el SIDA no sé a ver yo de eso recuerdo que era la obra de él sí y yo recuerdo yo recuerdo y eso sí es verdad que lo dejárselo contar quizá usted también lo recuerde si no debe estar grabado que en ese pulso que tuvimos porque los dos tienen un carácter parece que bastante bastante contratado y tuvimos pulso y usted le llega a decir a la boca por donde siento yo la palabra y te da la mesa señor le aconsejo que usted cambió de agua está grabado está grabado está grabado usted se negó por eso usted se negó a hacer caso pues ahí tenemos al señor Plácido que ha estado aquí en algunas ocasiones entrando por Skype lo de Tito Berni otro caso terrible que caía sobre las espaldas del señor Sánchez que parece que no le afecta la corrupción que tiene como un chubasquero que toda la porquería que cae le resbala sin embargo cualquier cosa que vaya contra el centro derecha es vamos es un ya un mantra para toda la vida bueno es una demostración de que desgraciadamente se apelan o se exacerban unos sentimientos normalmente le cierro siempre los sentimientos que intenta exacerbar es de odio hacia todo aquel que tiene unas ideas diferentes a las suyas porque si es racionalmente dices vamos a ver este señor miente y miente absolutamente en todo y es palpable demostrado que dice una cosa que no va a pactar con Bildu que si lo repite cinco veces y pacta con Bildu que si no va a escarcelar a los golpistas separatistas catalanes lo dice públicamente más de una vez y termina haciéndolo o sea es un mentiroso compulsivo lo de Tito Berni hay que recordar que recibía en su despacho en el congreso a todos aquellos que bueno que parecía que pedían el favor de esta persona y impidieron a la guardia civil la entrada al despacho de Tito Berni durante varios días es decir que probablemente hubo una limpieza o hay dudas razonables de que hubiese una limpieza de documentación que había en ese despacho que quieren ocultar hay que recordar que Pachi López cuando le preguntan los los periodistas en el congreso le preguntan oiga cuáles son los diputados que Tito Berni dice que estuvieron en el prostíbulo y que estuvieron en la cena y todo esto la respuesta de Pachi López fue y a ti que te importa o sea eso está cercano a un régimen comunista en el que a ti que te importa va seguido al final de deportación del tío que ha preguntado porque claro que me importa porque es un diputado que está utilizando fraudulentamente el poder que le ha conferido el pueblo español para su beneficio personal y particular y probablemente de otros diputados del Partido Socialista Obrero Español claro que me importa claro que nos importa nos importa cualquier delito pero si encima lo hace alguien que tiene que estar velando por el bien común de todos nos importa mucho más pues amigos vamos a continuar porque atención lo que quiere el señor Marlaska directamente sacar a la Guardia Civil de los aeropuertos de los puertos del control fronterizo del tema de aduanas para pues no se sabe muy bien qué pero sobre todo para que regiones como Cataluña y las vascongadas esto quede en manos de la China y de los Mossos y por lo tanto en esos territorios sin ley pues que sigan sin teniendo ley porque estarían estos señores en manos de tipos que vulneran la ley día sí día también porque tú ustedes han visto que la Generalidad de Cataluña cumpla alguna sentencia del Tribunal Supremo pues imagínate si no hacen caso al Tribunal Supremo van a hacer caso controlando las fronteras los puertos y los aeropuertos ¿qué opina usted? bueno claramente esto es una concesión más al separatismo al secesionismo de que está en las diferentes provincias vascongadas y en y en Cataluña claramente lo que están buscando es que la policía que tiene al final un mando político pues esté supeditado o esté atada de pies y manos a las decisiones pues ya hemos visto que en Cataluña no han incumplido las sentencias es decir que incumplen claramente flagrantemente la ley y no pasa nada y la policía tiene que estar supeditada a un gobierno que incumple la ley en definitiva ¿qué es lo que va a pasar? no es un tema de organización territorial es un tema de libertad es un tema de que solamente España y la presencia de España de nuestras raíces de lo que somos puede garantizar la libertad en las diferentes provincias vascongadas y en Cataluña precisamente cuando expulsas España nuestras raíces de nuestra tierra pues evidentemente lo ocupa gente descerebrada que lo que quiere es implantar una dictadura una dictadura que ya lo han intentado a base del asesinato y de la violencia del asesinato en Guipúzco en Álava en Vizcaya y en Cataluña pues con una violencia tremenda que es lo que vimos en 2017 ardiendo las calles es decir no es gente pacífica no es gente que quiera debatir es gente que si le llevas la contraria la violencia además de la mentira pero cuando la mentira no surta efecto utilizan la violencia en Guipúzcoa por los asesinatos esa es su historia esa es la realidad no es una opinión son hechos y amigos la verdad que son hechos y son hechos que hoy es viernes y seguramente ustedes van a salir por la noche y van a tener una noche larga larga porque es que para aguantar muchas veces lo que está pasando en la política española pues uno se tiene que desinhibir y tomarse a veces una copa de más pero ¿qué pasa cuando se toma una copa de más? que al día siguiente viene la terrible resaca pero para eso para eso ya tenemos solución porque tenemos está de tos amigos esta es la nueva bebida que le hace a uno resurgir como un ave fénix al día siguiente después de esa noche larga olvídese de las terribles resacas con está de tos y hace que el día siguiente pues sea un día normal y no tenga que estar todo el día en la cama a uno con dolores de cabeza recuerden está de tos lo pueden conseguir en naturhubs.es o en su tienda más cercana o llamando al teléfono que tiene en pantalla al 918331335 está de tos y olvídese de resaca y nos vamos a publicidad pero no se vayan porque atención lo que dice esta noticia dicen denuncian la aparición de papeletas en contenedores de basura al parecer se ha denunciado esto en Valladolid han encontrado restos de muchos votos de papeletas de votos por correo en contenedores de basura que no se sabe si verdaderamente estos votos pues se han tirado ahí después de las elecciones o se han tirado previamente antes de las elecciones eso es lo que está como siempre la duda y también hablaremos amigos de esas fallas en la seguridad de votos por correo recordando ese vídeo que da es el vídeo de la vergüenza que todo el mundo vio y no hizo nada como un pobre hombre custodiaba la soberanía nacional en un complejo en un complejo logístico de correos donde pudo haber pasado de todo de todo todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 a las 10